Lo que quiero preguntar, ministro, es que es cierto que todas estas ayudas son un beneficio para estas comunidades, pero si bien no se van a quedar para siempre, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con el tema del agua, justamente? ¿Cuáles son los avances que tienen ustedes en eso? No sé, en materia de infraestructura, las comunidades dicen que les toca caminar demasiado para poder encontrar agua potable. Gracias. En efecto, es una de las grandes preocupaciones del gobierno del presidente Duque y una de las prioridades en lo que tiene que ver con esta región de Colombia. El proyecto va avanzando y es la decisión del presidente Duque continuar dándole el impulso que se requiere para efecto de mejorar las condiciones de vida de las comunidades. Guajira Azul es el proyecto y, como ustedes saben, el interés del presidente Duque ha sido central en esta materia. En lo que tiene que ver con asistencia humanitaria, en lo que tiene que ver con mejor preparación para hacerle frente a los desastres, por supuesto que vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir cumpliendo con el deber que tenemos como gobierno nacional y vamos a continuar incrementando nuestra capacidad de acción conjunta con socios tan importantes, estratégicamente fundamentales, como es los Estados Unidos. Siguiente pregunta, Didier Chica, CMI. Muy buenos días o buenas tardes para todos. Tengo una pregunta para el ministro Carlos Olmes y otra para el señor embajador Goldberg. Ministro, primero, sobre la situación que se está dando hoy aquí, cómo hacer para que esto no se interprete posiblemente por Venezuela como una provocación la presencia de los militares de Estados Unidos tan cerca de la frontera. Y para el embajador, sobre otro tema, señor embajador, sobre el tema de los cultivos ilícitos, que hubo un nuevo informe de Estados Unidos en el cual demuestra que los cultivos no han descendido. En ese sentido, ¿qué nuevas acciones hay para ayudar a Colombia en el tema de la disminución de los cultivos ilícitos? Con respecto a la primera pregunta, Colombia cumple con su deber como nación y para efecto de cumplir con su deber como nación acude a los países amigos. Y en este caso, se ha acudido a la acción conjunta con los Estados Unidos para efecto de mejorar nuestra capacidad de acción conjunta a efecto de atender crisis humanitarias. Esa es la razón de ser de este ejercicio, atender de manera humanitaria asuntos vinculados con la salud de esta comunidad. Y por supuesto, que vamos a continuar trabajando en el incremento de la interoperabilidad de nuestras fuerzas para efecto de hacerle frente a las amenazas que nos acechan. Es decir, la razón de ser de este ejercicio combinado y conjunto es, primero, humanitario, y segundo, interoperabilidad, porque es lo que nos corresponde hacer como nación. Bueno, no puedo resistir diciendo algo de la primera pregunta al ministro. Es decir, que este es un ejercicio de paz realmente para atender a las necesidades de la gente de esta parte de Colombia. Es muy importante tener en cuenta. Es un ejercicio para llevar más ayuda médica a toda la gente. Segundo, en cuanto a la hoja de coca y la droga, puedo decir lo siguiente. Colombia es un socio clave, importante. ha hecho una tarea tremenda para erradicar en el año pasado. Sigue siendo el mismo. El hecho en que todos nosotros hemos participado es tremendo. Y hay otras partes del esfuerzo este año. Estamos viendo adelante para empezar la fumigación, la erradicación aérea y para hacer aún más. Pero lo que puedo decir como embajador aquí en Colombia es que el esfuerzo de las fuerzas militares y tanto como la policía, todos, y el ministro de Defensa, el presidente de la República, es algo que admiramos. Y vamos a continuar trabajando en conjunto. Tercera pregunta, Diana Coronado, Noticias RCN. Señor ministro, señor embajador, señores de la cúpula, buenas tardes. En este momento, infortunadamente, hay una pandemia y es la que ustedes conocen, es el tema del coronavirus. ¿De qué manera las fuerzas militares se están blindando, la policía se está blindando para prevenir que llegue, por supuesto, a infectarlos? Pues que no se presente. El gobierno del presidente Duque ha venido tomando todas las medidas necesarias para efecto de contener el coronavirus en nuestro territorio. Y eso naturalmente conlleva la acción en desarrollo de los protocolos de salud que se han definido de las distintas entidades del Estado. También se ha desarrollado, por supuesto, dentro de las Fuerzas Armadas de Colombia, dentro de la Fuerza Pública Colombiana. En esta materia, quiero señalar lo siguiente. Los subsistemas de salud de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, que es su pregunta, expidieron las directrices para la fase de contención que se están aplicando en las unidades de la Fuerza Pública, las escuelas de formación, casas fiscales y los centros de reclusión. Estas directrices, antes de ser expedidas, fueron coordinadas y validadas con el Ministerio de Salud. En segundo lugar, las directrices expedidas se han socializado en todos los niveles del mando. En tercer lugar, los subsistemas de salud de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional están preparados para atender, orientar y orientar de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud a los usuarios que soliciten atención. En cuarto lugar, se están realizando campañas de difusión de la información y medidas en la etapa de contención previstas por el Ministerio de Salud para la población del Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública, que es el objeto de la pregunta, lavado de manos, identificación de síntomas, teletrabajo en caso de síntomas y otras acciones. En quinto lugar, la DIMAR, como autoridad marítima, da cumplimiento a la instrucción de no desembarco de cruceros en territorio colombiano. En sexto lugar, se hace un monitoreo del personal en comisión en el exterior con el fin de aplicar la medida de aislamiento preventivo cuando ello sea procedente. En séptimo lugar, se restringen las comisiones del servicio al exterior sobre criterios de estricta necesidad y cumplimiento. Y en octavo lugar, el Ministerio de Defensa está dando cumplimiento a las instrucciones del Departamento Administrativo de la Función Pública en relación a la difusión interna sobre prevención del coronavirus. Esto es todo lo que se está haciendo en lo que tiene que ver concretamente con las Fuerzas Armadas y de Policía. Muchísimas gracias a todos. Por favor, pasamos a la foto oficial en la parte de atrás. Personal, por favor.